Mi canción, por los rayos del sol No sé si yo les conté, que la otra noche soñé Que yo no era más mi Dios, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi Dios, sino que era un viejo tren Me saludan al pasar los dos sales y el rival Y me espera un viejo tren con su abrazo más cordial No sé si yo les conté